y acá tenemos al PAMAR Shell y después al PAMAR allá en la GLC hola hola ¿cómo te va? ¿qué tal? mira tengo este premio ¿sirve? al PAMAR es acá? 30 mil 30 mil pesos libre de impuestos ¿te has jugado Lomar? si tengo otros vales, dos vales son ¿cuál es de carga? si y seis pelotitos de gol buen premio así que lo voy a necesitar y más voy a tomar un café con leche acá que es uno de los mejores lugares donde sirven bien acá el café con leche buen precio ¿juega seguido el gol? si ahora si este año empecé a jugar seguido estoy jugando en la cancha de Valle ahí estoy socio están muy lindos están arreglando bien ¿quien lo tiene ahora eso? Farol verde si eso un poco se asocia con el hotel con el turismo del hotel y otros emprendimientos ahí si pero los torneos estos ustedes tienen que pagar seguramente yo pago claro yo pago para jugar o sea eso me cubre un mes de gol ah bien ahí lo salgo ¿y si? ah bueno aparte para el que no gana aparte me hace bien y bueno si lo importante es poder participar participar y divertirse pasarla bien ¿sale por ahí? yo doy la vuelta por ahí, entro ¿eh? ¿entro? si, si no, no, creo que no gracias, muy amable bueno acá voy a editar el vídeo de Alpamar con el café espectacular mientras busco pelotas acá pero no hay nada solo encontré uno en el camino, en el auto y acá no hay nada listo